El contexto, no digo que Bolívar no hubiese merido 5-0 ganar esta noche, sino que el contexto de la fase lo obliga a tener un resultado tan abultado para poder seguir a la siguiente fase. Sin embargo, hay cosas para destacar, es importante, si bien los escuchaba hablando internamente antes que en iniciar el programa y algunas dudas todavía, creo que ante el fútbol de Granel, que viene acostumbrado, va a necesitar unos partidos, pero las asistencias que hoy Key mostró ya le ponen otro condimento, ya para un hombre que tiene mucha expectativa a la hora de que Ramos te haya hecho los goles que hizo hoy, te hace pensar, no solo Riquelme te convierte en partidos importantes, también el hombre que vino a reemplazarlo está cumpliendo y la juventud que se está mostrando, que se mostró el otro día con Guavirá a mayor escala y probablemente también influyó en el resultado y la combinación de esa juventud con los refuerzos que se mostraron hoy pueden dar que hablar para un Bolívar esta temporada.